Más noticias, entrevistas, cultura, deporte, arte, entretenimiento y toda la información que se genera al instante. ¿Cómo están? Bienvenido a las noticias en Buin Televisión. Queremos que nos acompañen durante este transcurso de noticias de nuestra comuna, todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder también, por supuesto. Señal 40, y nos están viendo ustedes a través de la señal abierta, correo electrónico, Twitter, redes sociales, para que nos hagan los comentarios que ustedes quieran o lo que falte quizás en el noticiero y que ustedes creen que es necesario esté al aire y lo estemos informando. Como esto, por ejemplo, que sucede en los condominios Cumbres de Buin. Hay varios condominios ahí instalados de las inmobiliarias Pérez Lloma, Galilea, que están desarrollándose, pero lo malo es, como ustedes van a apreciar en imágenes, no hay donde los vehículos de la locomoción colectiva, privados o públicos, puedan estacionarse para que los pasajeros desciendan o crucen la calle en lugares habilitados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay investigación que anunció el alcalde de Buin, Ángel Bozán. Anunció un sumario por esta situación. El tema es que este paso de celda tiene que llegar a un punto de paradero de peatones. Y resulta que llega la ciclovía, no está construido al otro lado el paradero de peatones. Este era el relato de los defectos que hay en zonas de condominios nuevos en Buin. Las inmobiliarias que están a cargo de estas construcciones son Pérez Lloma y Galilea, las que no han habilitado accesos para que la locomoción colectiva pare, se detenga y deje a pasajeros. Calles de una sola vía y que provoca congestión o algún accidente, ya que tampoco los cruces están debidamente señalizados. Por este mismo motivo, la dirección de tránsito y su directora Jimena Morales abrieron una investigación al respecto. Principalmente porque acá las constructoras, los proyectos no han considerado aspectos básicos, que son como por ejemplo el proveer a los conjuntos habitacionales de bahías que permitan a la locomoción colectiva entrar y dejar a la gente de manera segura. Eso por una parte. Segundo, uno de los temas graves que existe acá es que se produce un gran atochamiento vehicular producto de lo angosto que es el paso bajo nivel de ferrocarriles. Eso ocasiona congestión que lógicamente hace complicado el tema acá. Investigación que será sumaria para depurar la acción de las empresas que están incumpliendo con lo requerido y que genera estas temerarias acciones de los transeúntes. El alcalde de Huín, Ángel Bozán, en la misma zona, en conflicto, anunció una investigación sumaria al respecto. Bueno, la nueva directora de tránsito que hemos nombrado, le he pedido que revise desde el punto de vista de tránsito toda la situación de congestión grave que afecta a los ciudadanos de nuestra comuna de Huín y especialmente localidades de Alto Jaguel y los que ya están viviendo en estos desarrollos inmobiliarios al oriente de la línea férrea, y le he pedido a ella que me investigue y que vea qué situaciones hay, cómo se puede mejorar y nos hemos encontrado que existe un estudio vial que no se está cumpliendo acá en el tema. De acuerdo al informe que ella me ha dado y me lo va a entregar por escrito, espero lo antes posible, yo voy a decretar una investigación sumaria para que se determine bien qué ha sucedido acá. porque un punto fundamental, aparte de que en el futuro tiene que ensancharse el paso bajo nivel de la línea férrea para que haya mayor capacidad de evacuación de vehículos, un punto fundamental es que la locomoción pública y privada que se estaciona aquí en la ruta misma para dejar pasajeros, trabajadores, etc., o recoger otros pasajeros, lo hace en la misma vía donde vienen los vehículos del oriente o del poniente, y por lo tanto eso provoca un taco, una gran congestión, y es tan simple de que las mismas inmobiliarias puedan construir bahías de estacionamiento, que corran la solera 4 metros más acá y así se puede un bus, un camión, un vehículo que va a entrar acá o que va a dejar pasajeros, pueda realmente no provocar ese taco. Por lo tanto vamos a hacer esta investigación sumaria desde el punto de vista administrativo, pero a mí lo que más me importa es que estas inmobiliarias, que se tienen que integrar positivamente en el desarrollo de Wynn, hagan las obras que corresponden. Y vamos a investigar qué pasó, que la dirección de obra no ha dado cumplimiento a estos estudios que me explica ahora la nueva directora de tránsito, que deberían haberse cumplido y no están en terreno. Es decir, ese estudio de tránsito del Ministerio de Transporte debió haberse cumplido y aquí no se está cumpliendo en diversos elementos pequeños como lomos de toro, como algunas situaciones de letrero y de señalética, pero además de obra física, que es hacer paraderos, correr la ciclovía hacia el otro lado, hacer un espacio para un buen paradero, correr la solera a este lado de las inmobiliarias para hacer otros paraderos. Eso para mí es importante en representación de los ciudadanos que se investigue y que al mismo tiempo las empresas inmobiliarias que le han echado para adelante nomás aquí, parece. Han tenido muchas facilidades por parte de la dirección de obra, al parecer, nombradas por la gestión anterior. Y nosotros lo que queremos es que esto se cumpla. Debemos señalar que también que la dirección de obra tiene una ley aparte de lo que es el mando municipal y del alcalde. Uno no puede obligar a hacer determinadas cosas a la dirección de obra, pero sí puede supervisar. Y esto es lo que ahora estamos haciendo. Que se cumpla la ley, que se cumpla administrativamente lo que debió haberse cumplido antes. Los propios vecinos de estos condominios se mostraron molestos por la medida y a la vez dicen que la inmobiliaria tampoco ha respetado otros requerimientos básicos para su entorno, algo que será analizado más en profundidad por las autoridades comunales. Esto no puede ser, pues mire.